¿Dónde están los demás? Acá. Parece ser un sitio donde se pueden esconder. ¿Cuánto me va a costar traer a la hija de Griselda? 500 mil. Se ve usted absolutamente espectacular. Se ve. Es un caballero. Eso es lo que es usted. Te amo. Y estoy contigo hasta las últimas consecuencias. ¿Y entonces qué pasó? El que está mal es... Jones. ¿Tienen al forense? ¡Fúrese, fúrese! Los dos médicos están muertos. Señor, ¿le gustó algo? Todo. No es que tiene alguien que decore el cuarto. Y de pasada, dos, tres niñeras. Daga y su gente no encontraron a la bebé. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer si quieres seguir vivo. Bueno, ¿y cómo están las cosas por allá? ¿Cómo van? Bien, estamos aquí planeando todo el golpe contra el Zarco. Hablé con Daga y Marco. ¿Y? Tienen la ubicación de Joneses. No hay movimiento. Voy por el medicamento. Si se ve honesto, en este momento no me gustaría estar en los zapatos de escudero. Y que sepa usted que yo a usted también la amo un montón. ¡Se los van a quebrar! ¡Se los van a quebrar! ¡Daga! ¿Qué está raro? ¿Qué está haciendo? ¡Tenemos una bebé y una niña! ¿Qué les pasa? ¡Aquí no hay nada! ¡Gelicen! ¡Licia! ¡Tú! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Antonela! ¡La resistencia, la resistencia! ¡Vamos, aguanta! ¡Aquí no hay nada! ¡Mirad! ¡Va! ¡Rodeen la casa! Voy a buscar a la niña. ¡Avanten! Vamos a divertirnos un rato. Sí. ¡Jennifer! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡Jennifer! ¡Jennifer! Tengo mucho miedo. No, 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 Robert, Robert no, Robert, no, no, Antonella, 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 Díganme que lo amo, que me perdonen, Antonella, Robert, Robert, no, Antonella, Antonella, ¿qué estás aquí, qué estás aquí? ¿Sabes qué, Ángel? Yo no entiendo cómo es que sigo viva. Yo he hecho tanto daño y he matado tanta gente, una mala persona viva. Eso es lo, por favor, no pienses en eso, ¿sabes cuánta gente te agradecería que me unes el cártel? ¿Sabes cuánta? Así que no pienses en eso, por favor, hay que agradecer a la vida. No pienses en eso, por favor, hay que agradecer a la vida. Mateo, mis hijos. Es que no, es que no sé qué hacer, no puedo pensar. Me voy a volver loca. No, lo peor de todo es que usted sí sabe, usted sí sabe qué hacer. No, no sé qué hacer. Piense bien, el corazón a un lado. Dígame, ¿qué hago? Eso es lo que yo quiero saber, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ordenen. Por favor, el corazón piense con la cabeza. Acabar con el mal de raíz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado a mi hermanita. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tienen cinco minutos para entregarme a la hija de la viuda. Se acabó. Se acabó. ¿Qué le pasa? ¿Usted qué está haciendo? Esa no es la Griselda que yo conozco. No le permito que deje a mi hija sola. ¿A usted quién le dijo que está muerta? Ya mismo se va a buscar a mi hija. No le permito que la deje sola. No le permito que pierda a otro hijo. Que baje el arma. Madrina, ¿está ahí? ¿Madrina? Sí, 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 ahí está. Madrina, por favor. Abra la puerta, Madrina, abra la puerta. Ya sabemos que está ahí, Madrina. Madrina, por favor. Todavía no tenemos la certeza de nada, Madrina. Está bien. Está bien, Madrina. Ríndase, ríndase. Ríndase como los cobardes. Porque esos son los que se rinden. ¡Cobardes! ¡Cállese usted! ¿Usted sabe por qué, Juanes? Y camello y yo decidimos seguirla. Porque la consideramos usted una mujer valiente. La mujer más valiente y más berraca que ha parido la humanidad. Por eso quisimos seguirla. Está bien. Mátenos. Mátenos. Péguenos un tiro. Y usted, pégese un tiro en el cerebro. Sin saber a lo mejor si sube la salud bien de esto. Y cuando llegue allá, donde está Richie, donde está mi sugar, explíqueles. Explíqueles por qué se rindió. Tienes razón, Pedro. Perdón, Madrina. Qué pena, Madrina. Disculpe. Ya, Madrina. Ya, Madrina, tranquila. No. Ya, tranquilo, Madrina. Mire, se lo juro que nosotros vamos a hacer lo que sea para recuperarle a la niña, Madrina. Tranquila, Madrina. Va a hacer todo lo que usted necesite para que esté bien, ya. De pronto está bien, Madrina. Ya logró. Sí, vamos a mi lado. No sabe qué pasa. Ya, venga, yo le sirvo agüita, Madrina. Me quedan municiones. Bueno, señores, no más. Se les acabó el tiempo. ¡Dada! 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 Duerme en la cama de la venganza En un mundo sin fragancias Donde el filo del amor puede cortar Es la madrina de los temores Fue la plata y sus sabores Que le hicieron conocer a la maldad Tiene en sus manos azúcar y sal Para quien quiera probar Cuidado Besos encadenados Fuego cruzado ¡Cuidado! Si son lágrimas de dinero Hay que llorar Cuidado La viuda negra ha llegado Y aquel que la ha traicionado Con la vida de pagar Cuidado Besos encadenados Ahora fuego cruzado Si son lágrimas de dinero Hay que llorar Cuidado La viuda negra ha llegado Y aquel que la ha traicionado Con la vida de pagar Sangre de mi sangre Si quieres hacerte fuerte Aprende a volar muy alto Y también aprende a caerte Te la suelte Ahora Vaga, ya están desarmados Usted se da cuenta De lo que acaba de hacer Acaba de matar a mi niña ¿Cómo pude confiar en usted? ¿Cómo pude pensar Que era mi amiga? Se ha silencio Todo lo que pasamos juntos Asco Por haber confiado ¿Qué clase de monstruo es, Naga? ¿Qué clase de ser humano es? ¡Téstame! ¡Téstame! ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos! ¡Puérbase! ¡Vamos! ¡Parece! ¡Usted! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Puérbase! 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 ¡Gracias! Es la bebé preciosa. ¡Ay, linda esta bebé! ¡Qué hermosura! ¡Ay, de esas caritas! ¿Qué hace? Vamos a disfrutar esto un poco. Mira, salió a la tía. La tía Yaga. Es el cochecito. Bueno, te portas bien. ¿Te contó alguna vez Robert lo que pasó entre nosotros? No me haga esto, por favor. Usted me parece hermosa, maravillosa, pero no, no puedo. Por favor, por favor, por favor. No. No. Yo te voy a contar. Me gusta mirar, ¿verdad? Me voy a contar. No. Cálico. Cálico. Es que no te interés. No. 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 Yoshen y Franklin están muertos. Ellos no tenían nada que ver con esto. Ay, Norm, tú lo sabes bien. Cualquier testigo directo que pueda poner en riesgo la operación tiene que ser neutralizado. Ángel también está muerto. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos Norm Jones, su hijo y un ex agente de la DEA, la agente Jennifer. Están todos amarrados, todo bajo control. ¿Qué se sabe de la hija de la viuda? ¿La tienen? Afirmativo, también la tenemos. Bien. Y verones, pañales, leche de tarro. ¿Cómo se llaman las cosas estas para la comida? No sé, no tengo ni idea. La cosa que te pones para que no se te caiga la comida, para que no ensuciarte. Va a ver, señor. ¿Eh? Eso, burra. Va a ver. ¿Y sabes qué? Tenemos una buena noticia. Marco tiene el bebé. ¿Y Jones y los demás? Pues a eso venimos, a que nos dé luz verde, patrón, para ejecutarlos y hacerlos sudar sangre. Ah, bueno. Tú encárgate de darle su calentadita. Pergusón. ¿Mm? Dale las coordinadas al águila, pero que le quede bien claro que no le vamos a dar un solo quinto hasta que la niña no esté en esta cuna. ¿Estamos? ¿Es en serio esto? Cámbalo. ¿Pero yo? Chiquito. Ya lo pa' tu cuarto, Zarco. Te voy a dar una vieja. En este baile entra mucha gente. Los italianos, por ejemplo. Gracias, padre Mastroianni, por venir. Le presento a mi mamá, Madonna. Eh, avanti. No, pero no puedo hacer eso. Cris, Zelda, por favor. No es el momento de arrepentirse. Señora, ¿quiere cargar a su hijo antes de la ceremonia? Sí. Gracias, mi amor. Aspeta. Este niño es un momento. ¡Mía! 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 Tienes razón, Peloncito. A esa gente le debemos. Pero nos podemos olvidar que también está la DEA y está el cartel del norte. Y a ellos sí que les debemos. ¡Ferguson! ¡Ferguson! Ahora, la madrina también está pensando en Daga. Pero, ¿y qué tal que la Daga le haya ido por otra vez alinearse y afinarse con la gente antinarcótico si hayan llegado a algún cruzado o alguna cosa de esas? Y usted perdone mi crudeza, Escudero, pero es posible que su hija ni siquiera esté viva. ¿Mi hija está bien? ¿O yo? Mi hija va a estar muy bien, imbécil. No te olvides con quién estás hablando. Sé perfectamente bien con quién estoy hablando, así que te callas la boca. ¿Tú me conoces, no? Ángel. ¿Sabes quién soy, no? A mí me respetan. Me ganaste matar gente y lo hice. Eras un agente. ¿Estabas bajo? Sí, 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 pero mi hija la secuestraron y no hiciste nada. A mí no me grites en la cara. En la cara. Porque te respeto. Por eso, eres una. Pues sea lo que sea, ya estoy lista para averiguar qué pasó. Mamadrina. Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de pagar. Cuidado, besos encadenados. Conteste. Punto de control. Cambio. Atento, punto de control. El imbécil no me contesta. Igual estamos muy lejos, no hay mucha señal. Confía que se encargan de Ángel. Lo espero. No, no hay mucha señal. No, no, no. Bueno, el diablo quiere que nuestros invitados entiendan el mensaje, así que tiene esa autorización para torturarlos. Perfecto. El avión ya despegó. Va a aterrizar en un punto a media hora del lugar. Esta noche Norm Jones va a pasar a la historia. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya, no la toque. Marcos, no la toque. ¡Le juro que le voy a arrancar la cabeza! Sí, 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 ya va. ¿Johns? ¿Se acuerda de esto? Sí se acuerda. Solo recuerdo que no pudo obligarme. No pudo obligarme. Bla, 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 bla. No, error, error. Háganme lo que quieran a mí, pero no la toquen. ¡Laga! ¡Terminen con esto ya! ¿Terminar? ¿Terminar? ¡Terminar no sea bruta! Si su pena se empieza. Ya, ¿cómo, cómo, cómo me cambiaste por esta mujer? A ver, a ver. ¡Laga, Laga, por favor! Háganme lo que quiera a mí, pero no la toquen. A ver, Robert. Yo sé que tú quieres adaptarme bien el dolor físico. Hasta te gusta. ¿Te acuerdas de mis cuchillos? ¿Te acuerdas de mis cuchillos? ¿Te acuerdas de mis cuchillos? ¡Ah! 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 ¡Dala! ¡Ángel! Antonella, está en la habitación. Antonella... Antonella, está en la habitación. El big boy te ha reprobado. Y el he probado. ¡Vamos! La viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado La viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de paga ¿Antonela? ¿Antonela, mi amor? ¡ Mountia, Marta! ¡Antonela, Marta! ¡Antonela, Marta! ¡No, ¡no, Arta! ¡Ay, me… No, 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 no. Se escapó. Ángel está devastado. Jennifer está perdiendo muchísima sangre. Llegó que sacarle la bala. Llegó la hora de hablar con Griselda. Muerde esto. Jones. Jones. ¿Qué pasó? Por favor, dígame que mi hija está bien. Pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó? Ya dígame, por favor, lo que tenga que decir. Dígamelo, ya. ¿Qué pasó? Se la llevaron, Griselda. Daga la secuestro. Llegó a la bebé. Está viva, madriña. Pero, ¿cómo así? Me dejaron que esta casa la asegura. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a Ángel? ¿Qué tiene en la cabeza, Ángel? Lo voy a matar. No hace falta Griselda. Ángel está muerto en vida. Mataron a Antonella. ¿Qué? Qué? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hey! ¡Me da todavía! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!. Yo sé que podemos encontrar a Ana, yo, yo apuesto mi vida a la de Robert, a la de Jennifer, pero nada puede devolverle la vida a Antonella. Ángel, Ángel lo salvó a todos, nos luchó como un guerrero, eliminó la mitad de esa maldita unidad que nos sorprendió. No nos culpen, no, no, no pudimos hacer nada, lo siento, Griselda, por ahora tenemos que salir de aquí, Jennifer está perdiendo mucha sangre, tenemos que enterrar a Antonella. Necesito hablar con Ángel. Va a hacerlo, pero en este momento le puedo decir con toda franqueza que nada lo puede aliviar. Me imagino. ¿A dónde pudo llevarse a mi hija, esa mujer? Robert va a ayudarnos a pensar en eso. Mientras tanto, también quiero que nos ayude a descifrar lo que ya dijo cuando se llevó a la bebé. ¿Que qué habla? Daga dijo que tenía planes para la niña, que le iban a dar una vida, que... que habían cambiado la venganza por negocios. Cuidado, la viuda negra ha llegado, y aquel que la ha traicionado, con la vida de pagar. Cuidado, besos encadenados... Diablo, tengo a Daga en línea. El avión aterriza en 30 minutos. ¿La escucho? Su bebé va en camino, diablo. Muy bien. Y me imagino que a Jones y a su gente ya les dieron la última bendición. No. ¿Por qué? Bueno, teníamos todo bajo control, pero Ángel Escudero apareció de la nada y asesinó al agente Marco y a los hombres que nos acompañaban. ¿Que no habíamos quedado que se lo iban a quebrar lejos de la cabaña? Sí, sí. Pero... regresó. Menos alguien del entorno de Jones murió. Sí. Y bueno, diablo, si lo piensa bien, fue como matar a Escudero en vida. Su hija, Antonella, murió. Bueno, señores, que les quede claro. El karma sí existe. Sí. Usted lo ha dicho. Los planes de mi patrón era que acabaran con toda esa gente. Siempre otra vez a medias el trabajo, hombre. Señorita, un muerto no vale tres millones de verdes. Veámonos cara a cara para entregarle a la niña. Y podría decirle una información que vale el triple. Fuera. 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 Hay que tener mucho cuidado. Las quiero bien abusadas. Esta vieja es bien traicionera. Pues de una vez hay que pelarla, patrón. Hay mucho dinero. Usted más, Ida. Y nos la echamos. Diablo, ya habíamos hablado de esto. Pensé que estaba claro. Taga tiene información importante. Deberíamos escuchar. Ahí viene. Deténgase. Buenos días, señores. Me voy a entender solo con el diablo. Si no es mucha molestia. Patrón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No voy a estar tranquila hasta que no vea a mí, hijo. Quiero saber que está bien. Que si le pasa algo, yo me muero, ¿sabe? Es lo único que me queda. Pues sí. Sí, te entiendo. Un hijo es un hijo. Y yo entiendo lo que le pasa a usted con su hija. Yo sé que es muy duro que esté secuestrada. Hola, Antonella. ¿Cómo vas? Es que ya me voy a dormir. Quería saber si necesitabas algo. Ay, sí, por favor. Podría quedarse solo unos minuticos con Anita un rato, por favor. Sí, claro. Sí, queda con Antonella unos minuticos. Ay, acaba de estornudar dos veces como ratoncitos. Ay, no. Ya vengo. Bueno, gracias, Antonella. Hola, princesa. Losito. Losito. Hola, osito. Hola, osito. Cuidado, la viuda negra ha llegado, y aquel que la ha traicionado, con la vida de pagar. Cuidado. Ábralo. Perdón. Ábralo. Ay, mujeres tan desconfiadas, como siempre. Bueno, sé muy bien con quién estoy haciendo negocios, pero la información que tengo sobre Griselda Balango, vale mucho. Pues sí. Tal vez vale mucho, pero no creo que nueve millones de dólares. Ahí hay la mitad. Si usted quiere, la busca después, y le doy el resto. Una cosa sí le voy a decir. Si ya sabe con quién se metió, dándese con cuidado, porque tengo ojos en todos lados, ¿oyó? ¿No le gusta hablar? Ana. Se llama Ana. Créanme, va algo más viva que muerta. Hola, regreso, Capi. Sí, ya. Viaje. Vámonos. Vámonos, vamos. No sé ni qué decirle. Solo que ya están en casa juntos. Yo, Antonella, ya está con mi, Michael y con Richie. Tú lo has dicho. Así fue. ¿Sabe qué? Yo lo único que necesito es abrazarlo en este dolor tan grande. Porque conozco lo que está sintiendo, ¿sabe? Perdóname. Perdóname. Me siento mucho. No, mi amor. Perdóname tú a mí. Voy a estar a tu lado siempre. Siempre. Mira, Grisela. Los dos sabemos que en algún momento nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. Yo lo sé. Pero antes de que eso suceda, quiero venganza. ¿Me viste bien? Venganza. Solamente dime dónde, cuándo va a comenzar la guerra. En Medellín. Los quisiera cuanto antes aquí conmigo. Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de pagar. Cuidado, la viuda negra ha llegado